Ay, Tísimo Señor, inmenso es Tu amor, inmenso es Tu amor. Y Tu misericordia, Altísimo Señor, inmenso es Tu amor, inmenso es Tu amor. Tu misericordia, Altísimo Señor, inmenso es Tu amor y Tu misericordia. Y se expande sobre todo el universo. Y se extiende sobre todas Tus creaciones. Que se expande sobre todo el universo. Y se extiende sobre todas Tus creaciones. Altísimo Señor, inmenso es Tu amor, inmenso es Tu amor. Y tu misericordia, Altísimo Señor, inmenso es Tu amor. Y tu misericordia, Altísimo Señor, inmenso es Tu amor. Y se expande sobre todo el universo. Y se extiende sobre todas Tus creaciones. Que se espalda sobre todo el universo, que se extiende sobre todas tus creaciones. Que se espalda sobre todo el universo, que se extiende sobre todas tus creaciones. Que se espalda sobre todo el universo, que se extiende sobre todas tus creaciones. Música 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 Música